Música ¿Qué onda? ¿Qué tal señores? Bienvenidos a un videíto más Si usted no se ha suscrito a este canal o está viendo el TikTok Pues suscríbase, agrégueme ahí, miren Vamos a enseñarles a ustedes un poquito de la fiesta de San Luis del Carmen Acá en Chalatenango, pues andamos viendo aquí, verdad En uno de mis lugares preferidos de venir aquí a disfrutar a San Luis del Carmen Bueno, vamos a ir a ver ahí un poquito de lo que está llevándose a cabo en estos momentos Es el toreo jaripeo Vamos a mostrarle a ustedes aquí que vamos a hacer las tomitas al ver nuevo Porque está bastante lleno Bueno, vamos a ver aquí con los amigos El pego, el monje, el pego, señoras y señores Les estoy agarrando desplazos porque andamos a camiones sobre esto en la montaña Pero digo, todo esto quiero llevar para San Luis Pero que les estoy agarrando No hay hoy, estoy agarrando Y hoy que día Y que llegó delooking las torrentes a San Luis del Carmen y entonces el fin de la chuta para ver la puerta pues acá hay un poquito para el fin de la puerta estamos muy bien aquí está el fin de la puerta y el fin de la puerta el fin de la puerta está listo para poder abrir la puerta para poder como se va a pasar como se nos dice la puerta como se va a pasar la puerta y hoy viene el cañazo que va a pasar y el corazón tremendo de abajo hay que temer de un payasito señores y señores tierra de gran hombre tremendo de corazón un montón de espectaculares gracias al patrocinio oficial el rabo de un hombre la pelota señores y señores el corazón el corazón tremendo de ese rabo de un el corazón la puerta que estamos aproximando pues atrás de la plaza de todos de San Luis del Carmen y que estamos disfrutando de lo máximo de lo que estamos sentidos y todos y todos estamos trayendo con el intercambio de la llamada viendo todo el programa viendo tu familia y especialmente con el miedo lo que a ti te gusta las plazas de todo de San Luis del Carmen señores y señores es parte del evento de las fiestas dicembrinas acá en el municipio de San Luis del Carmen realmente un municipio que en su corazón en su plaza tienen esta placita de toros la cual pues es tradición que ellos cada diciembre pues y ahí de algunas fechas esporádicas ellos tienen contemplado realizar eventos taurinos realmente pues ya tenemos que ver como dos diciembre de estar viniendo acá al municipio de San Luis del Carmen a estar haciendo videos acá en las fiestas taurinas de este lugar así que señores vamos a continuar por aquí viendo el ambiente pues nada más mostrarles a ustedes verdad como es aquí verdad la fiesta de los pueblos la fiesta de las tradiciones que año con año pues la gente viene de otros lugares a presenciar estas festividades gente viene de Estados Unidos de Europa de muchos lugares y disfrutan de las fiestas taurinas así que señores continuamos por acá haciéndole estas tomitas para para hablarles a ustedes ahí verdad si usted pues fue habitante de San Luis del Carmen y también se encuentra ya en el exterior pueda ver como están las fiestas este año así que vamos a continuar las diferentes razas esquivas existen el matazano le pone el casquito ya protectora al finete pues acá pues sí te queda bueno bebé dale vamos a ver si es verdad compadre cuidado 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 tranquila 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 vamos a ver que como salieron de la cadena así salió y el montador está bien tuvieron apreciar se quedó con los ojos espantos aquí dentro aquí no ha pasado nada son las despesas de la cadena Jardito Burger en las páginas de Rafael Sanacenango en la ruta de nuevo mágico se lleva lo mejor lo mejor y lo mejor está bien y tenemos la entrevista con el montador aquí tenemos la entrevista con el montador hola cliente ¿qué tal? ¿cómo te presentes se monta? mira antes salimos que se le con el montador de la cadena y tiene que la su mayoría la dice que se lo quiere y lo arma y se va a infinitamente así que salve para que la bonita con democle este con el montador surgió un susto tremendo me va a pasar acá hay un patinete coleando este patinete coleando señoras y señores señoras y señores y aquí estamos por estar un jinete que acaba de cerrar de Guopá un jinete que acaba de cerrar con los ojos con los ojos y aquí estamos señoras y señores acá en este momento se le hicieron con los ojos con los ojos con los ojos ¡Suscríbete al canal! 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 los campos ¡Suscríbete!